Les habla el profesor José Barreto, asesor docente, profesor universitario, profesor particular en Caracas, Venezuela. Atiendo presencialmente en mi oficina Avenida Miranda Los Cortijos, Centro Empresarial Don Bosco, nivel OPI 1, nivel bajo, oficina 9. De manera presencial, asesoría privada a uno o varios estudiantes en grupo muy pequeño por solicitud o a distancia vía pantalla compartida de Skype. Una manera muy interesante de comunicarse para enseñar y gratuita la comunicación con Skype. Yo tengo mi cargo correspondiente como profesor, soy profesor privado y particular. El tema de hoy, solución de sistemas de ecuaciones lineales por método de Gauss-Jordan, basado en ejemplo tomado de mi propio texto, Introducción al álgebra lineal en contexto que se halla en esta página, en formato PDF los capítulos, la página es abaco.com.be Ahí la pueden buscar y de bajar los capítulos gratis, gratuito. Aquí en esta página, la tengo en un tamaño muy grande, el navegador, pero este es el libro, el texto. Introducción al álgebra lineal en contexto. Si lo reduzco un poquito, es posible que lo puedan ver. Introducción al álgebra lineal en contexto. Y aquí los capítulos 1, introducción a las matrices, le divida a las matrices de por sí, solas. No empecé con su solución de sistemas de ecuaciones lineales, porque siendo un tema muy importante, ahora las matrices, con la aparición de los computadores, sus aplicaciones de matemática discreta, las solas matrices de por sí tienen vida. Entonces quise empezar de esta manera, aplicaciones de las matrices. Luego matrices partidas, porque es un tema muy importante en la parte de cálculos. Se ve poco en los textos. Y luego si entré al método delgado y solución de sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que tenemos aquí. Escogiendo este capítulo, ustedes pueden bajarlo en PDF y leer un poco antes de entrar a ver en detalle mis videos. O si tienen problema con el video, vayan al capítulo, lean un poco y vuelvan al video. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Tomado desde el texto, precisamente de ese capítulo, de sistemas de ecuaciones, solución de sistemas de ecuaciones por el método de Gauss. Este sistema va a ser un sistema con solución única, porque es un excelente ejemplo empezar con un sistema con solución única. 3x3 con solución única. Esta es la matriz que vamos nosotros a llevar a forma, el sistema de ecuaciones que vamos a llevar a forma matricial. Ustedes saben que uno puede a una fila de un sistema de ecuaciones, a una ecuación sumarle un múltiplo de otra, restarle un múltiplo de otra. Por ejemplo, si estas dos las resto, logro un cero al nivel de la x. Y aquí también un cero. Es lo que vamos a hacer, pero con matrices. Nos vamos a traerles sobre los coeficientes. No necesitamos las incógnitas, puesto que las incógnitas corresponden a la posición 1, a la columna 1, columna 2, columna 3. Y los coeficientes se hablarán de posición 1, 1, 1, 2, 1, 3. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Una anotación que es muy común en la álgebra matricial. Esa matriz que está aquí, que se va a resolver, este sistema de ecuaciones que se va a resolver, va a ser llevado a un paquete que se llama Linear Algebra Toolkit, que van a bajarlo en la web cuando quieran. De Google, el gratuito, no es un programa que se baja, es un software web, es un app que se ejecuta directamente en la web. Aquí tienen la misma matriz, ya en la forma web, que utiliza el paquete Linear Algebra Toolkit. ¿Cómo hacer que ese sistema web, ese servidor allá, reciba y maneje mi matriz? Ya vamos a ver cómo la introducimos. Miren la relación entre la matriz que tenemos, los coeficientes 1, 1, menos 1, 0. Y acá, 1, 1, menos 1, 0, etc. Ajá, cómo hicimos nosotros para introducir en Linear Algebra Toolkit, esta matriz que es la que nosotros vamos a trabajar. Matriz de los coeficientes. Vamos a retrasar el navegador para que vean cómo lo hicimos. Primero llegamos a la página principal del paquete. Y allí escogimos, entre las opciones que presentaba, el módulo de operaciones por filas. Tiene cosas muy bellas, muchas más. Con el módulo de operaciones por filas lo seleccionamos y al seleccionarlo, caímos a la siguiente página. La página, que es esta, que nos permite a nosotros definir el número de filas. Pusimos m igual a 3 y número de columnas n igual a 4, porque la columna de los parámetros es una columna de más. No es 3 por 3, sino 3 por 4. Y después de dar esos datos de las dimensiones, seleccionamos enviar. Y inmediatamente el software de Linear Algebra Toolkit nos lleva a que metamos los datos. Ustedes poco a poco colocan el 1, lo podrían colocar un 2, pero es un 1. Y aquí un 1, un 1, etc. Los números correctos. El 1, el 1, el menos 1, el 0. 1, 2, 1. Los números que corresponden a la matriz. Esta es la matriz inicial. La segunda fila, 1, 2, 1, 5. Segunda fila, 1, 2, 1, 5, etc. Después de que metemos bien correctamente los datos, damos a enviar y pasamos a la siguiente pantalla. Ya nos produce aquí la matriz como la queríamos, de los coeficientes. Y después vamos a empezar a operar. Aquí lo que hacemos, nuestra operación consiste en lograr o escoger un elemento que se llama el perote. Generalmente lo buscamos en la posición 1, 1. Si en la posición 1, 1 no hay un número que nos convenga o hay un 0, tenemos que intercambiar filas, que sería equivalente a intercambiar las ecuaciones. Aquí no es necesario porque hemos puesto un sistema un poco sencillo para explicar. Ahora, empezamos con un pivote que es el elemento diferente de 0 que está en la primera fila, primera columna. Recuerden que si no lo hay hay que intercambiar filas. Y debemos reducirlo a un 1 dividiendo todas las filas. Y aquí hubiera un 5, todo por 5, pero no, aquí ya hay un 1. El pivote en la posición 1, 1 es el número 1, se va a llamar el pivote. Sobre él nos vamos a afincar, va a ser nuestro punto de apoyo, pivote, para lograr ceros en toda la columna en primer paso. Para lograr estos ceros, debemos restarle a la segunda fila, la primera, para lograr aquí un 0, 1, menos 1, 0. Nuestro paquete, con muy buen juicio, como es matricial, como es de métodos numéricos, en lugar de restar suma. Cuando hay una resta hay que sumar un número negativo. Además, estamos acostumbrados, si queremos un 0 aquí, a quitarle a esta fila 2, una vez la fila 1. Pero es lo mismo que multiplicar la fila 1 por menos 1 y sumarla. Estos paquetes primero multiplican para lograr el signo contrario y luego suman. Da lo mismo. Entonces, a la primera fila multiplicada por menos 1, se la vamos a sumar a la segunda y vamos a lograr un 0 acá. Añada menos una vez la primera fila a la segunda. Y hágalo. Y nos va a mostrar aquí los resultados. Añadimos menos una vez la primera fila a la segunda. Nuestro objetivo era lograr un 0 aquí. Esta operación algebraica, de esta manera que nos enseña y nos da una manera correcta de hacerlo, para lograr ceros de manera más fácil. A pesar de que no estamos acostumbrados, es mucho más fácil, no equivocarse. Es mejor cambiar signos y luego sumar, que restar y tener en cuenta la regla de los signos. Bien, aquí hemos logrado, con la extensión de la suma, de la primera fila negativa, a la segunda hemos logrado 0 aquí. Fíjense que como le digo, que es equivalente a restar. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos menos 1, 2. Ajá, pero esta resta 1 menos menos 1 es un paquete. 2. Es mejor lo que está haciendo. Cambia primero aquí de signo, multiplicando por menos 1, y le da 1 y luego suma y le da 2. Ok. Ahora. Nuestro siguiente paso es lograr un 0 acá. Por supuesto. Menos una vez la primera, que es donde está el pivote. Recuerde que este lo vamos a llamar el pivote, el que nos vamos a apoyar en él para lograr ceros en la primera columna. O sea, menos una vez la fila donde está el pivote, más la tercera, me va a dar un 0 acá. Menos una vez, que es equivalente a restar. La. Digamos la primera. Más la tercera. Equivalente a restarle a la tercera a la primera. Y hágalo. Aquí está nuestro resultado. Cuando a la tercera le quitamos la primera, o sea, menos una vez la primera más la tercera, da 0 aquí. Y como aquí estos también estaban igual, iguales los números también, cuando a la tercera le resto la primera, o multiplico la primera por menos uno y la sumo, también se da un 0 acá. Y hemos ganado un 0 que estábamos buscando de manera gratuita, porque el método de Gauss-Jordan lo que quiere es una forma de escalón, donde los coeficientes, los números que están en la diagonal sean unos. Sobre todo si los matrices y los sistemas son cuadrados y tienen solución única. Si no, va a dar una forma escalonada, ligeramente diferente, que tienen que estudiar con mucho más cuidado en el texto. El siguiente paso consiste en buscar, ya no en la posición 1 y no en la posición 2, 2, a ver si hay un elemento diferente de 0. Si tal elemento diferente de 0 no está, no es 1, tenemos que dividir por él toda la fila para que aparezca un 1, o intercambiar filas, si nos conviene. Aquí no necesitamos intercambiar filas. El método de Gauss-Jordan va a utilizar este número como pivote diferente de 0 en la posición 2, 2, y va en la segunda columna ahora a reducir. Ya reducimos la primera columna, extendemos las operaciones, por supuesto, afectuó a las otras columnas, pero ahora vamos a reducir con este pivote en la posición 2, 2, al lograr un 0 aquí. Una simple resta de la segunda menos la primera, no logra el 0, pero vamos a decir, más bien, como dice el software que estamos utilizando, menos la segunda una vez, más la primera, y aquí va a aparecer el 0. Se extiende ahora toda la fila. Menos la segunda, menos una vez, la segunda fila a la primera, sumarla. Añada, suma. Menos una vez la segunda, se suma a la primera. Va a lograr un 0 acá, va a lograr un 0 allí, hagámoslo. Muy bien, aquí la tenemos, vamos a lograr el 0 aquí. El método de Gauss-Jordan pretende que aparezca en la primera fila, primera columna, un 1, en la segunda fila, segunda columna, un 1, y ahora queremos tener un 1 en la tercera fila, tercera columna. Aquí no tenemos remedio, tenemos que dividir toda esta fila por 2, para lograr un 1 aquí. Pero, nuestro paquete no divide, sino que multiplica. Para multiplicar por 2, tenemos que, perdón, para dividir por 2, debemos multiplicar por un medio, que es lo mismo. Multiplique la tercera fila por un medio. Un medio se escribe 1, el símbolo de división que tiene el teclado, sobre 2. Tercera fila por un medio, hagámoslo. Miremos la tercera fila antes de hacerlo, 0, 0, 2, 4, y por un medio, por supuesto, va a aparecer 0, 0, 1, 2. Aquí tengo mi pivote en 1. Este ejemplo está muy sencillo, porque nunca dio, nunca dio, las divisiones dieron exactas, y aparecieron los 1 de una manera maravillosa. Tiene que mirar con mucho más cuidado el texto, para poder aprender realmente. Este video le da la idea, le enseño cómo utilizar el paquete lineal algebra toolkit. Es un auxiliar para las clases de su profesor, o las clases a distancia que yo pueda dar. Pero tendría que ser mucho más ejercicio, y más complicados. Ya con este 1 aquí, voy a lograr 0 en esta posición, y 0 en esta posición. Este es el pivote, y ahora estoy pivoteando en la fila 3, columna 3, para lograr ceros en todas partes, menos en el pivote, en la tercera columna. Por supuesto, como esta es la columna pivote, la multiplicamos por menos 2, y sumamos a esta, y aquí hay un 0. Por supuesto, aquí al multiplicar por menos 2, extendiendo la operación, y sumándola a esta, va a aparecer un 1. Se extiende la operación. El paquete lo hace automáticamente. Aquí no hay que multiplicar por menos 3, porque si ya, como se está cambiando la resta de suma, entonces si digo menos 3, y lo sumo con menos 3, me da menos 6. No estoy restando y no sumando, sino que aquí simplemente multiplico por 3, 3 por 1 da 3, y lo sumo con menos 3 y da 0. El primer paso entonces es, multiplicar la tercera por menos 2, que es el opuesto de este, y sumar. Multiplique la tercera y sumerá, ¿no? O sea, añada tantas veces la tercera, menos 2 veces la tercera, la tercera fila a la a la primera, para lograr el 0 aquí, a menos 2 veces, voy a lograrlo acá, a la segunda, porque dije menos 2 veces, la otra es con un 3. Añada menos 2 veces la tercera a la segunda, fila, fila a la fila, hágalo. Hemos logrado el 0 aquí. Ahora, añada 3 veces la tercera fila, donde está el pivote, a la primera, y va a lograr el 0 acá. Añada 3 veces la tercera, a la primera, y hágalo, y llega a esta situación. Hemos terminado con el proceso de Gauss-Jordan, aquí aparece en la posición 1, 1, 1, y en toda la columna 0, en la 2, 2, 1, y en los otros sitios de la columna 0, y en la tercera, 1, y en otros sitios de la columna 0. Este sistema tiene solución única, otra opción es que estuviera puros ceros aquí, habría varias soluciones, o puros ceros aquí, y aquí un número diferente de 0 no tiene solución, y otros casos. Tiene que leer con cuidado en el texto e introducción al álgebra lineal en contexto. Que se puede bajar gratuitamente de abaco.com.ve, mi página dedicada al texto y a otras cuestiones de enseñanza de la matemática muy básica. Bien, este sistema de ecuaciones si voy yo al texto ahora, vamos a buscarlo, el texto aquí estaba, en algún momento este sistema se trabajó, voy a rodar acá los pasos, estoy en tamaño muy grande, para buscar simplemente la solución. va a ir unos pasos por allí, se va a demorar un poquitico, estoy rodando la página, no quiero corrala muy rápido porque de pronto me paso, aquí está el proceso de reducción, vamos por el momento a hacer una pausa para situarnos bien. Revisando el texto encontré que no se había revisando el texto encontré que este sistema yo no lo había resuelto por el método de Gauss-Jordan sino por el método de Gauss solamente y por lo tanto no llegaba hasta esta situación en el texto. Por lo tanto bueno, de todos modos ven ustedes que a nivel matricial se puede reconstruir de este nivel matricial se puede reconstruir el sistema de ecuaciones donde esta es la primera fila coeficiente de la x es un 1 el parámetro es un 1 segunda fila coeficiente de la y es un 1 los demás son ceros el parámetro es un 1 y tercera fila coeficiente de la z este es un 1 y el parámetro aquí es un 2 aquí el parámetro es un 2 ya es decir hemos logrado resolver el sistema de ecuaciones reducirlo a un sistema de ecuaciones como este por medio del método de Gauss-Jordan y quedan despejadas totalmente cada una de las incógnitas de esto se trata pues el método de Gauss-Jordan amén Gracias.